Viva Idea es una organización que busca contribuir a la solución de los retos principales para la sostenibilidad en América Latina mediante la investigación, la capacitación y la gestión del conocimiento. Este encuentro que tenemos acá es el encuentro de tres de estas instituciones, que es Viva Idea, que es Universidad para la Paz y es la Carta de la Tierra. Los tres tratan de empujar este tema de emprendimiento social. Ahorita tenemos dos tipos totalmente diferentes. Algunos vienen de ONGs y tratan de buscar recursos y encuentran este concepto de emprendimiento social, un concepto para hacer sus organizaciones económicamente más sostenibles. Los otros son empresas de mercado que quieren generar valor directamente por clientes. Estamos aquí celebrando la sexta edición de los Viva Premios Schmidheini, en la que traemos a los doce finalistas de seis países diferentes en América Latina, a que compartan y tengamos un intercambio de experiencias y por supuesto también seleccionamos a los ganadores finales por cada categoría. Hasta el momento habíamos hecho mucho impacto, pero sabíamos que si podíamos llegar o alcanzar uno de los premios, podíamos tener una legitimación de nuestra idea. Mi expectativa de venir acá era primero conocer a muchos emprendedores sociales de Latinoamérica que se unen a causas como la mía y quieren cambiar el mundo. Bueno, me voy con las expectativas más que cumplidas, con el corazón lleno y con mucha responsabilidad porque esto significa que tenemos que seguir esforzándonos y seguir trabajando como equipo para lograr nuestro objetivo, que es vivir un mundo sin basura. Mis expectativas sobre el evento era conocer a otros emprendedores, hacer más red, pero también aprender con los otros y cambiar conocimientos. La verdad es que me sentí muy emocionado. En realidad tuve la oportunidad de competir con grandes proyectos que son de países como Colombia o Chile y generalmente los proyectos bolivianos, bueno, no tenemos la oportunidad de competir a estos niveles, ¿no? La verdad que estos dos días están siendo realmente increíbles. Y la verdad que me llevé una gran alegría al estar acá porque los proyectos están buenísimos y me encantó. Todo el grupo se fusionó bastante bien y creo que pueden salir cosas interesantes para el futuro. Gracias por ver el video.